Hola mis hermosuras, bienvenidos a mi canal, el día de hoy traigo un video bien interesante porque les voy a estar enseñando como hacer de 3 maneras diferentes el efecto mármol ya saben que ese tipo de técnicas ya tiene tiempo que se está usando pero yo quise enseñárselos a hacer de 3 formas diferentes para que vieras cual se te acomoda más o cual se te hace más fácil pero todas te van a encantar y pues bueno aquí ya tengo listas mis 3 uñitas donde estaré practicando y pues manos a la obra y voy a comenzar con la primera forma de hacer el efecto marmoleado esta es una uña de número 3 pero no importa, ese tipo de efecto lo puedes hacer en uñas tanto largas y también en uñas más pequeñas, casi que sea el ras del dedo, no hay problema, también se puede hacer y para este efecto nos vamos a basar a hacerlo únicamente con geles así que voy a elegir el tono blanco tradicional y voy a estarlo aplicando en toda mi uña recuerda que si mancha la piel de tu clienta, retira el exceso de gel antes de curar la lámpara para que no se quede seco y adherido en esa zona de la piel ahora si voy a meter por 30 segundos a mi lámpara UV LED de 48W y nuevamente voy a dar una segunda capa sellando muy bien laterales y frente el color blanco algunas veces es muy batalloso y en ocasiones requiere más tiempo de curado y esto depende mucho de la intensidad de tu lámpara pero si tienes una lámpara de menos watts, te recomiendo dejarla por 60 segundos que viene siendo un minuto ya que haya salido, aquí viene lo interesante para hacer el marmoleado fíjate muy bien, voy a estar colocando mi brillo final te recomiendo que sea el que ya sale completamente seco y que no tiene capa de división no vas a meterlo para nada a la lámpara, si lo vas a dejar fresquecito y voy a estar utilizando mi gel en tono negro en un recipiente voy a aplicar unas gotitas para que sea más fácil estarlo tomando y también voy a estar utilizando un liner muy finito ahí va, voy a tomar poquito producto y voy a hacer unas líneas delgaditas como si te llegara ligeramente a la temblorina solo para hacer como este efecto del mármol que viene siendo con líneas que no son perfectas así que para las que tengan pulso de maraquera se les va a ser súper sencillísimo hacer esto y bueno voy a jugar con las posiciones de las líneas unas las voy a hacer muy muy finitas y otras un poquito más gruesas lo que hace el brillo final que dejamos húmedo es que conforme pasen los minutos las líneas negras se van a comenzar a abrir y le va a dar este efecto como de difuminado porque ya saben que el mármol viene con tonalidades blancas, un poco gris y unas partes más oscuras entonces esto quiero tratar de hacer ya tú le vas agregando líneas depende de qué tan saturado lo quieras yo te recomiendo que no sea ni tan ligerito ni tan poco lleno para que se alcance a apreciar bueno aquí siento que falta que se difuminen todavía más así que voy a poner una gotita de mi brillo final de esta forma y ligeramente lo voy a pasar sobre las líneas que ya teníamos hechas en tono negro fíjate al hacer esto como que se alcanza a difuminar un poquito más y así lo voy a hacer únicamente en algunas ahora sí voy a meter a mi lámpara por 30 segundos y ya que hayas salido te recomiendo ya nada más para darle el toque final tomar poquito producto negro y hacer unas líneas pequeñitas para que se le vea un poquito más el contraste de color son únicamente muy ligeritas para darle ese toque meto nuevamente a mi lámpara y ya que ha salido voy a estar aplicando ahora sí el brillo final para proteger la decoración sellando muy bien laterales y frente de la uña y listo esta es la primera forma en la que yo realizo el efecto marmoleado ¿qué te pareció? ya vamos con la segunda forma y esta es de mis favoritas porque siento que le da un toque más realista al efecto mármol y pues aquí ya tengo lista mi uña y el efecto lo voy a estar realizando con acrílicos voy a estar utilizando un tono negro y un tono blanco en un vasito de vidrio voy a poner poquito monómero y también voy a utilizar mi pincel de número 8 aquí lo principal para que te quede bien chulísimo este efecto es que vamos a tomar primero el tono claro de acrílico en este caso sería el blanco y únicamente voy a mini tocar una pizquita del tono negro ya que como saben este color es bien escandaloso y si agarramos de más pues nos va a quedar una uña totalmente negra y no es lo que queremos entonces lo voy a hacer así tomo una perla de mi acrílico blanco y una pizquitilla del acrílico negro lo voy a poner en la uña y ve como se comienza a abrir esa línea se ve padrísima porque se ven como tonos muy oscuros unos más gris y otros blancos y pues sí voy a jugar con el acomodo de las perlas para que vaya quedando este efecto eso sí y algo muy importante tienes que tomar las perlas muy húmedas para que te dé chance de moverlas a tu antojo en algunas ocasiones es innecesario tomar un poquito más de tono negro para que algunas de las partes queden más intensas o más oscuras pero ve, me gusta mucho como está quedando se ve tan real y ve aquí por ejemplo si te llegan a quedar partes muy oscuras o con mucho acrílico negro y dices no me gusta se ve muy sucio podemos utilizar una perla de tono blanco y ponerla encima como para parchar y que quede difuminado y mira, asunto arreglado ni rastro de que te pasaste de color negro aquí nada más para hacer unas líneas más intensas delgaditas voy a tomar únicamente poquito color de tono negro y lo voy a aplicar de esta forma ya con el pincel limpio y monómero voy a delinear para que queden más delgaditas ya que lo tengamos voy a estar encapsulando con mi acrílico cristal voy a aplicar una perla de cutícula punta y otra más de punta hacia cutícula voy a esperar unos minutos a que seque y ya que esté lista voy a estarle dando la forma con una lima de grano 100 sobre 100 y un esponji para pulir voy a comenzar a dar forma limando frente a laterales y por último superficie sellando muy bien con la lima área de cutícula voy a sacudir el exceso de polvo y a limpiar con una gasita y mi limpiador ahora si para dar el acabado final voy a estar aplicando mi brillo sellando laterales y frente de la uña meto mi lámpara por 30 segundos y ya que haya salido ahí es como queda la segunda forma de hacer el efecto mármol en lo personal mi forma favorita y que se ve más realista a ti que te pareció esta segunda idea ahora si ya va la tercera y una que también me emociona mucho porque yo estuve viendo muchos videos de Instagram que lo hacían con Sharpie pero le hacían como un trazo curvo y unas rayas por acá y un pincel y no sé qué tantas cosas y dije a ver, a ver quiero intentarlo para ver si es cierto o son únicamente de esos videos que te emocionan lo haces y nada que ves ni te queda y terminas decepcionada para esto voy a estar encapsulando mi uña directamente con mi acrílico blanco tomando una perla grandota porque estaría haciendo mi encapsulado a una sola perla es mucho más rápido y siento que con la práctica llega a ser hasta más fácil y ya simplemente después de haber colocado la perla con el cuerpo del pincel voy a ir bajando el acrílico hasta punta ya que esté nuestra uña lista voy a darle la forma con mi lima de grano 100 sobre 100 y una esponja para pulir siento que no está necesario porque el acrílico lo dejé ya casi liso y listo para el siguiente paso pero si te llegaron a quedar algunos bordes o quieres desgastar el acrílico de algunas zonas si te recomiendo limar voy a retirar todo el exceso de polvo y ahora si ya comienza lo emocionante para hacer este efecto voy a aplicar nuevamente mi brillo final tiene que ser el que sale completamente seco de la lámpara y meto a curar por 30 segundos ya que han salido voy a estar utilizando este liner yo vi que este es el que utilizan para este tipo de efecto pero está muy largo el mío así que lo voy a tener que cortar y lo voy a estar realizando con unas tijeras y lo voy a dejar unos 5 milímetros o un poquito menos de largo y yo creo que aquí ya está perfecto para utilizar también recuerda que vamos a ocupar nuestro marcador permanente en tono negro ahí va pues échenme las buenas vibras porque estoy un poquito nerviosa y básicamente les digo son líneas curvas como si hiciéramos una viborita dos de un lado y dos del otro después vamos a cruzar unas pequeñas líneas diagonales de esta forma en un vasito de vidrio voy a estar depositando acetona pura que según eso será lo que haga como el efecto de mármol o que difumine las líneas voy a meter mi pincel voy a tomar mucha cantidad para que se alcance a difuminar y lo voy a comenzar a aplicar a toquecitos en toda la uña no inventen vean como está quedando me está gustando mucho nada más el único inconveniente que pasó aquí es que era tono negro pero al difuminarlo con la acetona se ve como azul marino eso no me gustó tanto pero pues bueno de que va quedando va quedando el efecto que hace la acetona es que ahora de aplicarlo en las zonas como que diluye y comienza a abrir el color ahora si voy a estar aplicando mi brillo final seguiendo laterales y frente de la uña me gusta mucho ya me lo imagino con diferentes tonos de marcador se ha de ver genial y pues listo así queda la tercera idea de como hacer el efecto mármol fue muy sencillo y esta técnica te la recomiendo si tu eres principiante porque es muy fácil y no vas a batallar nada y pues listo mis hermosuras aquí termina el video del día de hoy déjame en los comentarios que técnica fue la que te gustó más o se te hizo más fácil ya saben que la mía fue la segunda que trabajábamos en marmoleado con acrílicos si te gustó mucho este video no olvides regalarme un like compartirlo y por supuesto suscribirte recuerden que os quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video bye bye chau